Si se van para otro país y son retenidos en condiciones de esclavitud, Estrata. Si te prometen un buen empleo y para viajar debes cambiar de identidad, Estrata. Si has forzado para trabajar en condiciones inhumanas y salir del país de manera ilegal, Estrata. La víctima está controlada por otra persona y no tiene manejo de su propio dinero. Tiene lesiones, muestra signos de angustia o temor. Tiene poco o nulo contacto con sus familiares y amigos. No brindar información personal en internet. Desde hace tres años, las redes sociales se han convertido en el medio para atrapar víctimas. Ante un viaje, no le entregues el documento de identidad ni el pasaporte a nadie. En Barranca Bermeja aún no tenemos casos confirmados, pero... Estamos trabajando para reunirnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.